Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías En una cabaña hacerlo todo el día Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías En una cabaña hacerlo todo el día Ya quítate todo, tú ves esa duda Déjame agarrarte por la cintura Nena, pa' llevarte al mismo paraíso Te haré el amor hasta en el piso Sé que te gusto, no lo niegues más Mami, no me ignores, échate pa' acá A quien tú le temes, dime por favor Desacata de piel el control Ven baila conmigo, ponte de espalda Mientras que yo te subo la falda Alócate linda, ven ponte pa' mí Deja que el amor entre en ti Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una cabaña hacerlo todo el día Quiero beber de tu miel mujer Quiero cumplir tus fantasías Y en una cabaña hacerlo todo el día Dime a quien no le gusta el sexo Oculta la verdad y mueran por eso Vamos pa' la cama o pa'l baño Donde tú quieras, pa' mí nada extraño Acércate a mí, te ves muy sensual Que te voy a devorar como un animal Atrévete linda, empieza a desnudarte Mira como estoy listo pa' darte Ven baila conmigo, ponte de espalda Mientras que yo te subo la falda Alócate linda, ven ponte pa' mí Deja que el amor entre en ti Acosta yo y ando Check it out baby Escucha man Come on girl Come on, come on Quiero beber de tu miel lugar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una cabaña hacerlo todo el día Demonstro, monstruo Hacerno todo el día El matazón Hacerno todo el día Papi, perdóname No quise lastimarte Ni herir tu corazón Dame otra oportunidad Perdóname por favor Vaya pa' allá Oye que lo que Jordi Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo No vengas a decirme que tú me extrañas Yo no soy un palomo pa' creerte esa vaina Que te enamoraste y te olvidaste de él Mami ni tú misma te lo puedes creer Ya me cansé de tu estúpido juego No me cogerás otra vez de pendejo Deja el engaño y tu tonto llanto Me duele la cabeza de tantos cachos Te daba de todo y te burlaste de mí No me llames man y venga por aquí Tú no vales nada, ingrata mujer Olvídate de mí y vuelve con él Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Eres falsa y mala en la cocina Te la pasas de compra y en una piscina Buena abusadora, no quiere trabajar Te gusta beber mucho y salir a bailar Y tengo que darte cuarto pa' salón Tú eres una viva, un buen avión Vete de aquí, me rompiste el corazón Me llaman el venado y el santo cachón Te daba de todo, solo pensaba en ti Me dijiste te amo y de idiota te creí Eres muy mala, mentirosa, infiel Como te quise, nadie te va a querer Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Pero papi, perdóname Mala mujer, no te quiero ver 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 Tú eres un avión sin corazón 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 Olvídate de mí, que yo no soy pa' ti Olvídate de mí, que yo no soy pa' ti Olvídate de mí, que yo no soy pa' ti Olvídate de mí, que yo no soy pa' ti Olvídate de mí, que yo no soy pa' ti Exclusivo, pa' mi gente de las Guas, no es moca Jordi, el compositor DJ Maranata en el beat J.I. Studio Mala